Música Nunca había estado en esta zona Yo vengo de vez en cuando ¿Sola? Sí ¿Para qué? Para nada en especial Me alejo del pueblo No seas chiquilina, no estás inválida No, de casualidad no estoy inválida por tu culpa ¡Te odio! Mi hermana hizo que soy una retrasada ¿Por qué? Ellos todas estuvieron con un chico A unas con miles ¡Lucía! ¿Por qué volviste? Elena, hace muchas preguntas ¿Qué haces? ¡Salí de acá! ¡El auto! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!